Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el tutorial de hoy vamos a hablar sobre cómo observar el planeta más grande del Sistema Solar. Obviamente es el planeta Júpiter. Abrimos en este noviembre una cómoda ventana de observación para poderlo ver en horas no muy intempestivas, en horas un poco cómodas. Y ya desde noviembre, estamos ya en noviembre, podemos empezar a verlo a las 10, 11 de la noche, ya en una posición bastante alta. En fin, comentaremos este tipo de fechas adecuadas para su observación. Qué duda cabe, es un planeta muy brillante, le sobra luz y también muy grande. Y otra ventaja que tiene Júpiter es que es el que con diferencia nos muestra el mayor número de detalles en su superficie. Desde las bandas ecuatoriales hasta detalles mucho más pequeños, mucho más sutiles. Bueno, todo esto también hablaremos en este tutorial. Y por supuesto os comentaremos accesorios, filtros y telescopios un poco recomendables para observación planetaria. Pues venga, vamos con el tutorial de cómo observar Júpiter en este 2023. Vamos allá. Como decíamos en la presentación, qué duda cabe que Júpiter es el planeta que más detalles nos ofrece. Si queremos ver cosas dentro de un planeta, Júpiter es el planeta. Saturno apenas tiene detalles, tiene sus anillos que son fantásticos, bien sus cosas, pero tiene poco detalle en su superficie planetaria. Marte da bastante más juego, pero Marte es complicado como todos sabemos. Porque es un planeta muy pequeño y hay que esperar solamente a esas fechas en las que se encuentra en oposición, oposición favorable además, para que se vea suficientemente grande y poder así detectar detalles. Aun y todo, tiene muchos menos tipos de detalles en formas, en tonos, en fin, todo tipo de estructuras, que Júpiter, Júpiter sigue siendo el campeón, eso está claro. Y en este 2023-2024 se nos presenta una ventana fantástica para observar este gigante planeta que es Júpiter. Ahora en noviembre lo tenemos perfecto, hay que esperar hasta las 10, 11 de la noche, poco más, para que ya tengamos un Júpiter a 50 grados de altura. Lo cual, como sabéis, es algo importante, es decir, es un planeta que no va a subir más este año de 60 grados, por tanto, 50, 55, 54, es ya un valor totalmente positivo. Estará más cómodo en diciembre o enero, porque ya en estos dos meses, en cuanto se hace de noche, que se hace muy pronto de noche, a las 7 ya es de noche, ya tenemos un Júpiter ya alto en el cielo. Y en febrero ya, pues mala cosa, a partir de febrero ya empieza a decaer hacia el oeste, y como sabemos, todos los astros que están en el casquete oeste del cielo, conforme pasa el tiempo van a ir a peor, porque van a ir bajando, se van a ir acercando al horizonte, y ahí su calidad va a ir poco a poco decreciendo. Así que la ventana de observación cómoda y adecuada, podemos decir que va desde este mes de noviembre hasta enero del 2024. Es que es un planeta muy grande, su tamaño aparente en el cielo puede variar desde los 50 segundos de arco, que es lo que tendrá durante el mes de noviembre, más o menos, y no va a bajar de los 44 segundos de arco, esto es bastante grande. Evidentemente, también Júpiter tiene su posición orbital favorable, es decir, también tiene su oposición, que ha sido a primeros de noviembre, si no recuerdo mal, pero bueno, lo sigues viendo bonito, es decir, evidentemente si quieres sacar el máximo rendimiento, sobre todo si haces quizás astropografía, probablemente, pues verlo en oposición Júpiter te puede ayudar, pero no es un motivo, desde luego, tan crítico como el Marte, que duda cabe, donde si no está en oposición Marte, apenas tienes nada que hacer. Con Júpiter esto no pasa. Así que está bien observarlo y o fotografiarlo cuando Júpiter está muy cerca de la Tierra, que eso es cuando un planeta está en oposición, está bien hacerlo, pero no es ni de lejos necesario obsesionarnos con esto. Bueno, para empezar, Júpiter es un planeta bastante brillante. Después de Venus, Marte, cuando está en oposición, también brilla mucho, pero es que Júpiter es un verdadero lucero también. Hasta tal punto, de que si lo observamos con aberturas, bueno, pues un poquito medianas o grandes, de 180 milímetros, 200, y de ahí para arriba, nos puede incluso molestar el exceso de luz. Cuando tenemos una imagen de Júpiter con exceso de luz, recuerdo yo, por ejemplo, a mí me pasa con los Newton de 200, pierdes un poco de contraste, te deslumbra un poquito, la imagen no es tan cómoda para detectar detalles. Por eso yo recomiendo siempre, con telescopios de este tipo de aberturas, y para observar, no solamente Júpiter, sino también Marte, Saturno y Venus, pero especialmente en Júpiter, yo recomiendo, como decía, el filtro Bader Sky Glow. Es un filtro fantástico, porque te hace un balance cromático mucho más neutro del planeta, y te quita ese pequeño extra de luz para tener, oye, una luminosidad perfecta. Júpiter con Newton, y bastantes aumentos, puedes incluso también llegar a ver la araña, que también molesta un poquito. Si bajas con este filtro algo de luz, esa araña o desaparece, o casi desaparece. Por tanto, es un filtro, yo considero, francamente, muy interesante para planetaria. ¿Filtros de colores? Pues la verdad, es algo que se hacía hace muchos años, si solamente eras un observador planetario rigurosísimo, y le ponías un filtro verde, o un filtro azul, para contrastar mejor los rojos, o un filtro rojo para contrastar mejor los azules, es que pierde muchos enteros, pierde mucho atractivo ver un Júpiter todo verde, todo rojo, o todo azul. A mí no me convencen. De hecho, hoy en día, ya el que hace, digamos, observación planetaria rigurosísima, y apunta los detalles, y se fijan en el meridiano, las horas, tal cual, lo hacen con foto. Es así, porque sacas mucho más detalle, y ya no necesitas este tipo de observación, bueno, pues tan peculiar, tan particular, un poco tan extraña, y tan poco atractiva, que es hacerla con filtros de colores. Yo, francamente, no recomiendo usar filtros de colores para observación planetaria. Bueno, lo primero que vemos de Júpiter, obviamente, son sus lunas. Las famosas lunas galileanas, en honor a su descubridor, Galileo Galilei, aquel fructífero año de 1610, si no recuerdo mal, con sus 30 aumentos, el pobre hombre, pues ahí estuvo viendo ahí a las lunas, y se dio cuenta que de un día a otro variaban de posición. Dijo, mamma mía, claro, si están cambiando de posición de un día a otro, y además, se alejan y se acercan, es decir, esto, evidentemente, está dando vueltas alrededor de Júpiter, tenemos como un pequeñito sistema solar en otro planeta. Oye, quizás no todo tenga que girar por obligación alrededor de la Tierra. Este descubrimiento visual que hizo Galileo marcó, antes y un después, fue un punto de inflexión importantísimo en lo que fue la aún muy joven ciencia astronómica con aparatos ópticos, con observación, que era cuando se empezaba a hacer, básicamente, en aquel 1610. Hasta entonces, solamente se había hecho a simple vista y poco más. Bien, los satélites dan muchos juegos, son muy bonitos, es cierto, pero digamos que no tienen mucho recorrido en tiempo, es decir, ves la imagen, ves los cuatro o bien alineados hacia un lado, o bien dos a un lado, dos al otro. Puedes ver también tránsitos, que es cuando una luna de Júpiter pasa por delante de Júpiter. Esto sí que es bonito, hace falta, como siempre, buen scene y un telescopio un poquito decente, pero se ve, se ve como la sombra de la luna es proyectada sobre la superficie gaseosa de Júpiter. Esto es muy chulo, está muy bien. También ocultaciones, cuando en su órbita se meten por detrás del planeta, es muy bonito de ver. Esto todo nos lo puede decir, pues, software como Stellarium, aplicaciones, hay algunas incluso que solamente están hechas para ver las lunas de Júpiter, para predecir qué posición van a tener un día y a una hora concreta, ¿no? Bueno, te vas con esa información al monte y ya sabes qué estás viendo, en fin. La verdad que dan su juego, pero, bueno, tampoco es que sea mucho tiempo el que podemos estar ahí disfrutando solo viendo las lunas de Júpiter. Digamos que es un comienzo, es un entremez para el plato fuerte que nos viene ahora. Y este plato fuerte son, evidentemente, los detalles del interior del disco de Júpiter. Básicamente podemos distinguirlos de la siguiente manera. Tenemos los dos casquetes polares, son zonas grisáceas, con algún detallito quizás, vale, bien. Luego, las zonas y las bandas. Las zonas son, pues bueno, todas esas estructuras blancas paralelas que se van alternando con las bandas que son, pues, las estructuras oscuras. Todas estas zonas son siempre paralelas al ecuador del planeta. Evidentemente, las más importantes son las dos bandas ecuatoriales y la zona ecuatorial también. Existe un detalle que es muy personal en Júpiter, que es como, no, la gran mancha roja. Bueno, es un sistema tormentoso en el cual te caben un par de tierras o tres. Es gigantesco. Todo en Júpiter es gigantesco, porque es un planeta gigantesco. Por tanto, esto es así. Es un detalle algo escurridizo que también debido a la rápida rotación de Júpiter, recordemos que este planeta tiene un día de más o menos 10 horas, por tanto, te puede pillar tranquilamente la mancha roja en la cara oculta visible de Júpiter esa noche o empezar sin ver la mancha roja y al cabo de tres horas, uy, que la ves aparecer. ¿No? Es decir, Júpiter rota con bastante rapidez. Por tanto, habrá noches en que podamos ver la mancha roja y otras noches en las que no la podamos ver. Es pequeña. Hace falta, para verle ya cierto detallito, para detectar ese color saturado entre naranja, un poquito rojizo quizás, para disfrutar un poco de ella hace falta ya aberturas, yo diría, 180 al maxutops, por ejemplo, 200 en Newton, 130 en refractores, tienes ya que tirar un poco de abertura, porque es un detalle bastante escurridizo. Ahora, es magnífico. Con noches de Wenshin, la mancha roja presenta unas bahías que va deformando la banda y la zona que tiene alrededor todas esas masas de gas. Como está girando, se generan unas bahías, unos remolinos muy bonitos. En la banda sur, la banda ecuatoria del sur, que es donde se encuentra, en esa zona. A veces, esto es curioso, formaciones llamadas óvalos, por ejemplo, que son también sistemas tormentosos, pero más pequeños, y blanquecinos, se pueden juntar para dar origen a una segunda mancha roja. entre las zonas polares y las bandas ecuatoriales, es decir, por ejemplo, entre la zona polar sur y la banda ecuatorial sur, hay también otras bandas, pero suelen ser más delicadas, más finas y más difíciles de ver. Yo os diría que intentéis ver, por ejemplo, un par de bandas, son bandas templadas, que se dicen, las que están entre la zona polar y la banda ecuatorial, intentar buscar un par de bandas ahí. Básicamente, porque es lo más que vamos a poder ver, es decir, nunca vamos a conseguir ver las ocho o diez bandas que están catalogadas en Júpiter, que tiene un montón de bandas y de zonas, tropicales, templadas, tal, bueno, a ver, cuidado, un poco cuidado con esto, que al final no se ve todo tanto y tan bien, con telescopios normales y tan, un poco en nuestro mundo amateur. Pero sí que podemos buscar entre la zona polar, como os digo, y la banda ecuatorial, tanto sur como norte, intentar buscar bandas más delicadas. Y seguramente que detectéis alguna banda tropical o banda templada más finita, y decís, mira, pues ahí está, o sea, no es la banda ecuatorial, evidentemente no es ni tan grande ni tan oscura como una banda ecuatorial, pero oye, es un detalle muy interesante y que nos va, pues bueno, descubriendo cómo es la superficie gaseosa de este planeta. Es además en estas zonas, entre las zonas polares y el ecuador del planeta, donde podemos ver un detalle muy interesante que destaca muy fácil, que son los óvalos. Los óvalos en Júpiter son zonas circulares, un poquito ovaladas, de color blanquecino, que generalmente suelen estar encima de alguna banda. Eso también hay que buscar. Especial atención tenemos que dar a la banda ecuatorial sur. Entre la banda ecuatorial sur y la zona ecuatorial, francamente, es el sitio casi donde más detalles tiene Júpiter. Esta banda sur es curioso, pero suele aparecer como duplicada, mostrando como dos bandas que quieren formar una y una especie de mini zona central dentro de esta banda ecuatorial sur. Además, como decía antes, es en esta banda ecuatorial sur donde encontramos la gran mancha roja. La zona ecuatorial es normalmente la zona que vemos más grande del planeta. Es de un evidente color claro que contrasta muchísimo con el tono oscuro de las dos bandas que la delimitan y a veces se ve invadida de detalles atmosféricos que la cruzan casi completamente o igual un poco o solamente en parte. La banda ecuatorial norte generalmente es más estrecha que la banda ecuatorial sur, sin embargo, casi siempre tiene un tono algo más oscuro. Esto es curioso. Suele ser habitual encontrar también bastantes detalles en su estructura. Algunos, como decía antes, también proyectándose encima de la zona ecuatorial. Vamos a prestar un poquito de atención a los detalles pequeños. Vamos a ser un poco realistas. ¿Qué detalles pequeñitos podemos ver en Júpiter? Antes hemos comentado que podríamos ver, hemos hablado ya de los óvalos, que como su nombre indica, son formaciones con aspecto óvalo circular. Suelen ser blancos generalmente y claramente visibles sobre las bandas. Los spots son condensaciones pero muy pequeñas. pueden aparecer en cualquier banda o encima de una zona también. Los festones son fantásticos porque son detalles muy grandes y con mucha estructura. Mirad, los festones son, cuando vemos las dos bandas ecuatoriales y de repente vemos que, por ejemplo, de la banda ecuatorial norte pues le cuelgan como unas formaciones nubosas oscuritas, gris azuladas, una cosa así en forma como de gancho a veces un poco curvas. Eso es un festón que arranca de una banda ecuatorial, lo ves encima de la zona ecuatorial y a veces incluso se llega a unir. En ese momento creo que se llegan a llamar puentes, a unirse con la banda ecuatorial sur. O sea, es decir, son zonas nubosas oscuras que unen las dos bandas ecuatoriales cruzando toda la zona ecuatorial. Las condensaciones, bien, podemos decir que hay circulares o alargadas. En realidad, condensación si es una zona puede ser una zona un poco extensa, no regular en su forma, es decir, puede ser una forma alargada, un poco irregular. Habitualmente se forman en la banda ecuatorial norte y también se le conoce con el nombre de barra. Bien, son zonas un poco alargadas, una condensación alargada, tenéis que buscar un poquito esto. Y luego, pues los famosos óvalos blancos que son muy bonitos y que aparecen pues son claramente visibles cuando se muestran o encima de las bandas o también a veces se suelen ver encima de las zonas polares que son un poquito grises oscuras. Ahí los óvalos blancos destacan fantástico. ¿Telescopios para Júpiter? Pues yo siempre digo a ver, que es un planeta precioso, pues usa el que tengas. Ahora, si quieres sacarle partido, bueno, un par de cosas. Primero que sepas que te vendrá mejor un ocular un poco más planetario que un ocular más para decirlo profundo. Es decir, te vendrá mejor un ocular de diseño clásico con poca lente, con muy buena transmisión de luz y pocas complicaciones. Un PLOS, un ortoscópico, cualquier ocular decente también te puede servir. Es decir, no quiero decir que un ocular de 80 grados de campo aparente te dé malas imágenes de Júpiter en su área central. Obviamente, un planeta siempre se ve en su área central. No estoy diciendo esto, pero sí que digo que los que mejor se adaptan a este tipo de observaciones tan exigentes, porque un planeta es algo con detalle muy poco contrastado y que hace falta, por tanto, una óptica que ayude a levantar lo máximo posible ese delicado contraste, no es como la Luna, que la Luna se te muestra sola, ahí no tienes problema en este sentido. con los planetas sí que tienes este tipo de problemas y en cuanto a este tipo de oculares, pues a mí la configuración que más me gusta es un ortoscópico o un PLOS y si me resulta incómodo, pues con una Barlow. Lo que mejor sustituye a esto, dando comodidad y manteniendo calidad, son los recién probados Vixen SLV. Son fantásticos, son cómodos y te dan una calidad excelente en todas sus focales. Es decir, es más adecuado usar un ocular PLOS ortoscópico con Barlow o sin ella, si no te importa la incomodidad, o usar un ocular de poco campo aparente como un Vixen SLV, o un Takahashi LE, oculares más preparados para ofrecer más calidad que espectáculo, es conveniente usar ese tipo de oculares que los oculares que tienen más campo aparente que son, bueno, más diseños para observación de cielo profundo. Si quieres disfrutar con los satélites, con las bandas ecuatoriales, las zonas polares y algún detallito un poquito grande que tengas, eso con cualquiera lo vas a poder ver muy bien, con cualquiera, incluso iniciación, un Maxuto de 127, un Max de 150, ya es un poquito ya algo más serio, pero si quieres ver detalles ya pequeños tipo como óvalos, festones, guirnaldas incluso, guirnaldas, es muy curioso la traducción, guirnaldas son como colgantes, generalmente, de una banda ecuatorial, no llegan a ser tan grande como un festón, son como unos pequeños ganchos, ¿no? Bueno, pues para esto ya hace falta aberturas de 200 milímetros en adelante, o bien refractores de 150, bien, vale, un poco ya telescopios de una gama ya superior. Muy bien, pues hasta aquí este tutorial sobre la observación del gigantesco Júpiter, un planeta que lo podemos disfrutar desde ya, desde este mes de noviembre, y que estará en el cielo hasta el mes de enero. Muchas gracias, como siempre, por vuestro interés y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.